Esta es una alabanza, una pregunta a ti hermano y a ti hermana ¿Qué le está pasando en estos últimos tiempos? Oh hermano mío, ¿qué le está pasando? Oh hermana mía, ¿qué le está pasando? En lugar de orar, vives criticando En vez de ayunar, tú andas juzgando Oye bien hermano, lo digo cantando No pierdas tu tiempo, solo criticando Te miras cristiano, pero no lo vivas Llegas a la iglesia, solo a juzgar vida ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano Alabado Dios Nunca te das cuenta Tú eres más perdido Tú andas juzgando Tú andas juzgando Tú eres más caído Y si te enoja ¿Por qué estás haciendo? Y será tu pago Irás al infierno Santo tu nombre Jesús Aleluya